La pasión, cuando los remedios son, muertes, mudanza y locura. El novelista es gigante, es negro, es fruto y ancho, de mal que se apote, por eso vamos al flote. Y la aventura comienza, pues ya han llegado a Malectia, Cervantes, Sancho y Quijote. Pues tenemos preparado al Quijote, a Cervantes, a todo su mundo, a toda su maravilla de humor, de humanidad y de aventuras que hemos intentado plasmar y parece que salió bastante bien porque está yendo muy bien la función a través de nuestro lenguaje, digamos, que es con la música en directo y con el humor y la puesta en escena frenética Ron Lalera. Y es una especie de gran poema cervantino en donde pasamos, atravesamos el Quijote desde diversos lugares. Y es muy divertido, realmente es muy divertido. Llevamos un año y un poquitillo y un montón, más de 100 funciones encima y gira no solamente por España, sino que nos hemos ido a Londres, hemos estado 10 días en Londres con 8 funciones y nos vamos ahora a Washington en marzo, o sea que bastante proyección internacional también. Toda la música es original nuestra y todas las letras, excepto una canción de Los Cabreros que tiene una parte de letra de Cervantes que es un ovillejo, digamos, que es una fórmula que él descubrió que va cerrando cada verso con una palabra y al final las tres palabras de los tres versos, etc. Y tanto las canciones como toda la dramaturgia paralela, digamos, que tiene que ver con el conservante que está escribiendo la obra en directo y el cura y el barbero ha sido hecha por nosotros en forma de verso barroco a través de Álvaro Tato, que es nuestro filólogo de cabecera. Y que nos, digamos, esa es la excusa para contar el Quijote. Los propios actores son los músicos y los propios actores se desdoblan pues en unos 20, 25 personajes más o menos que pasan por aquí por escena. El Quijote es popular, el Quijote se leía en las plazas. En esa época no había tanta gente que sabía leer, con lo cual se juntaban a escuchar. Entonces, siguiendo ese mismo principio, intentar retomar y recuperar el espíritu popular del Quijote, que ningún culto, en el peor de los sentidos, cultureta, se adueñe del Quijote. El Quijote es del pueblo, el Quijote es de la gente. Nosotros somos los Quijotes. Un tipo que se levanta y tiene que mantener a su familia con cinco hijos y tiene que deslomarse. Ese es un Quijote. Entonces, es nuestro, es del pueblo. Hasta el 8 de marzo, en el Teatro Italía, calle Caballeros, se van a divertir, la van a pasar bien y van a salir del teatro un pelín más felices de lo que entraron. La libertad, Sancho, es uno de los mayores dones que a los hombres dieron en los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar en la vida. Venturoso aquel a quien el cielo le entregó un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro, sino al mismo cielo. Más allá de lo que pueda creer la gente, en este montaje nuestro de Ron Lala, en esta adaptación, en esta versión libre de la obra de Cervantes, ni mucho menos somos protagonistas de toda esta historia, porque hay muchos elementos que sostienen esta historia que desde hace un año y medio casi ya venimos representando por España y de manera internacional también, por Inglaterra, en fin. Y, bueno, una cosa, un rojo apasionante desde mi punto de vista como actor, y no sé si mi compañero piensa lo mismo, una suerte, interpretar, una suerte y un orgullo representar un texto, el texto, en mayúsculas, obra magna, universal, literaria, donde las haya, y ver cómo la gente recibe adaptación tras adaptación, con tantas muestras que hemos visto, tantas películas, tantos montajes teatrales, tantas historias, tantos cómics, tantas series animadas de esta misma historia, cómo hay tanto ahí dentro para siempre llevarte un efecto llamativo en tu interior. Que hacemos dos de los 15 o 17 personajes en los que se ha quedado el espectáculo, de los ciento y no sé cuántos que tiene toda la novela, que es una locura, es una brutalidad, pero bueno, luego están los otros tres actores, que son Juan Cañas, Daniel, este Álvaro Tato y Miguel Magdalena, que se reparten el resto del marrón, porque evidentemente sí, tener dos personajes de continuidad es maravilloso y tiene una dosis de responsabilidad importante también, pero en el montaje que vais a ver, evidentemente, los otros tres actores hacen una cobertura para poder contar la historia muy, muy importante, no solo a nivel actoral, sino a nivel musical también, que es una de las bases fundamentales del trabajo de la compañía. Pues bueno, acaban haciendo un espectáculo dinámico, divertido, fresco, original, sorprendente, porque hemos querido levantar ese polvo que tenemos en el imaginario colectivo de lo que es esta historia, que realmente es una historia muy de acercamiento al género humano, al ser humano. Vamos, yo creo que cualquier espectador que venga, con los códigos que le presenta Ronalá, que en un primer momento teníamos partes pensadas casi como un tráiler cinematográfico, se va a sentir identificadísimo, sin duda. Lo primero que uno se cuestiona, o lo primero que yo me cuestioné a nivel personal, y nos pasó también a nivel de equipo creativo, era que no podíamos cumplir las expectativas de nadie. Todo el mundo tiene una imagen en la cabeza y no tiene por qué ser la misma, se haya leído o no la novela. Pero son dos personajes que, bueno, pues que digamos han sido trending topic durante cuatro siglos, objetivamente. Entonces, cada uno, es verdad, cada uno tiene su imaginario. Lo primero que nos dimos cuenta es que no había que cumplir esas expectativas de nadie, porque si no, era imposible llegar a la esencia o a la genuinidad. Una vez liberados de eso, viene el problema, objetivamente, que es cómo dar la locura, cómo dar la emoción, cómo dar la filosofía, cómo dar la niñez, la vejez, la inquietud. Entonces, evidentemente, tú me ves a mí, probablemente no es la imagen que tú tienes de un Quijote mayor, seguramente tercera edad, etc. Hemos conseguido dar con un personaje que es atemporal dentro de todo y que pasa por el prisma, por las diferentes aristas del diamante de sensaciones y de pensamientos que tiene. El germen de esto se sitúa en una llamada telefónica que hace Elena Pimenta, la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a la compañía para encargarnos, literalmente, chicos, os encomiendo una adaptación del Quijote a vuestra manera, totalmente libre. Yo no voy a aparecer, la Compañía Nacional tiene plena confianza en vosotros y cuando tengáis algo hecho nos llamáis. Así fue la cosa. Y de esto hace un año y medio, casi dos, y bueno, a partir de ahí nos pusimos a trabajar literariamente sobre todo, nos compramos una edición, la misma edición todos, y con el libro nos leímos de pe a pa al Quijote, por supuesto, todos, y estuvimos reuniéndonos en una serie de reuniones creativas para discernir qué de todo eso se quedaba y qué subíamos al escenario, qué de toda esa novela convertíamos a un texto dramático y a una puesta en escenario. Aquí en un lugar del Quijote la gente se va a encontrar una fiesta, una fiesta de la palabra, del ritmo, de la música en directo, de la emoción, de la fantasía, de la crítica, y queremos sentir que el espectador entra a disfrutar y sale con una carcajada, pero también un poquito más libre, porque al fin y al cabo eso es lo que hace, cuando lees el Quijote, eso es lo que te hace sentir. Mi papel en esta obra, pues yo ya no lo sé, estoy esquizofrénico, porque claro, como habéis visto que tenemos a Quijote, tenemos a Sancho, tenemos a Cervantes en directo escribiendo y vamos a asistir a la aventura de escribir la novela en directo, entonces a los otros dos actores nos han tocado los otros 50 personajes, una vez nos pusimos a contar y ya a partir del número 700 ya nos aburrimos y lo dejamos, ¿sabes? Y fíjate, es una gozada porque cuando uno está medio fuera, medio dentro y escucha a su compañero decir La Libertad Sancho es uno de los mayores dones que a los hombres dieron los cielos, te da tiempo de disfrutar también como actor. Y llevamos más de 120 funciones y todas las noches cuando me siento a escuchar La Libertad Sancho es uno de los mayores dones que a los hombres dieron los cielos, todavía me emociono. Yo creo que corren siniestros paralelismos entre la España del siglo XVII y la España del siglo XXI, que casi todos los paralelismos tienen que ver con la inquina y la oscuridad de las administraciones y de los gobiernos de cara a la cultura, de cara al incentivo del pueblo, de la cultura crítica y de la democracia verdadera y que el Quijote repite la misma historia y de alguna manera es un faro de Occidente. Es una de esas obras como Goya, Velázquez, Shakespeare o unos pocos, o Chaplin, que nos cuentan con una sonrisa pero también con mucha amargura esa crítica de la sociedad. Pues me mata la esperanza, les denes, cero y ausencia. ¿Quién me da mi suerte? La muerte. Y el viejo amor que te atrapa en pulanta Y sus padres que nos cura Y una Este modo no es cordura Soy Juan Cañas y hago de Don Miguel de Cervantes, entre otros. Hago también de duquesa, hago de una ama que anda por ahí, un niño, pero sobre todo soy Cervantes y me paso aquí en mis aposentos. Es un gran honor, claro, es una de las figuras principales de nuestra cultura. Entonces, bueno, también es un personaje que no suele estar muy representado. Está en el imaginario colectivo, pero no solemos verlo en los espectáculos de teatro. Por lo tanto, eso te da un poquito más de libertad a la hora de afrontarlo. Pero bueno, con mucho respeto, como decimos nosotros, con respeto, pero sin reverencia. Intentando recuperar su espíritu, su espíritu popular, lúdico, a la vez culto, pero no por eso intelectual. Era un tipo que vivía la vida con un espíritu humanista, alegre, festivo, y a la vez tenía un nivel de creatividad y literario absolutamente genial. Entonces, bueno, intentar plasmar eso, tanto yo como los compañeros, en todo el espíritu del espectáculo tiene que estar impregnado de eso, de cervantismo, de juego, de fiesta popular. Una vez que estamos en el escenario, aunque la gente no se dé cuenta que le estamos mirando directamente, uno está todo el tiempo con una antena puesta ahí abajo. Porque subirse a un escenario, esto lógicamente tiene sentido porque hay gente abajo mirando. Entonces, tienes media cabeza siempre en la función y a otra media estás pendiente de cómo reacciona la gente, cómo van, cómo están respondiendo, qué energía tenemos hoy, qué ritmo llevamos. Esto es una conversación. En el momento en el que ese diálogo se rompe, hay algo ahí del teatro que deja de funcionar. Lo bonito del teatro precisamente es que es un espectáculo en directo, cada día es diferente, cada día es nuevo. Ya introdujimos esta variante en el anterior espectáculo que hicimos, que se llamaba Siglo de Oro, Siglo de Ahora, que era también un espectáculo en verso en nuestro código, de música en directo, con un espectáculo de humor, ritmo trepidante. Lo que pasa es que ese no estaba basado en ninguna obra clásica. Este Quijote es la primera vez que Ronalá afronta una versión, digamos, de otra cosa. Y con ese espectáculo, al igual que con este, estamos haciendo matinales para institutos, para chavales de secundaria. De ambos espectáculos tenemos en la página web una guía didáctica colgada de acceso totalmente gratuito, que está estupenda, que han hecho dos filólogas cercanas a nosotros, que han hecho un trabajo maravilloso. Y la verdad es que la respuesta de los chavales es alucinante. Queridos valencianos, Ronalá está aquí en el Teatro Thalía desde hoy jueves 19 hasta el 8 de marzo, en un lugar del Quijote. Un espectáculo diferente, un espectáculo divertido, con música en directo. Una versión del Quijote que nunca, os aseguramos, que nunca habéis visto. Absolutamente especial, una ocasión imperdible. Así que os esperamos aquí en el Thalía. Os dejo que tengo que continuar escribiendo la segunda parte. ¡Suscríbete al canal!